Caminantes de Hyrule, lo sé, lo sé, habéis entrado en Tears of the Kingdom y os dado la mala. Hay tanto por hacer, tanto por caminar, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿a dónde voy? Qué agobio, ¿no? Soy Adrian Suárez, podéis encontrarme por redes sociales como 9bits y hoy os traigo 12 consejos fundamentales para que no os volváis locos con todo lo que hay que hacer. Con estos 12 consejos tendréis vuestra cabeza súper ordenada para tener claros vuestros objetivos y hacerlo todo perfecto. Y por supuesto, no hay ningún tipo de spoilers en este vídeo, así que podéis verlo sin preocupaciones ningunas. Y otra cosa, los vídeos que hacemos en 3D Juegos los hacemos toda la comunidad, incluidos vosotros. Yo tengo mis 12 consejos, pero quiero que en comentarios me pongáis los vuestros. Todos juntos caminamos por Hyrule en busca de la querida princesa Zelda. Empezamos. Primer consejo. Yo, lo siento, pero yo no soy de la generación Minecraft. A mí lo de construir tantas cosas me raya un poco. Así que, ¿qué es lo que te recomiendo? Que te olvides. En los santuarios hay que hacer cosas de construcción, pero en la campiña no hace tanta falta. Pero sí que podemos conseguir un buen caballo para que nos solucione nuestros problemas de locomoción. Truco número 1. Si ves un caballo con manchas y tienes poco nivel o, es decir, poca resistencia, ve a por él. Suele ser más fácil de capturar. Pero el truco número 2, el que a mí siempre me funciona 10 de 10, es que, por ejemplo, yo veo un montón de caballos por ahí, ¿no? Entonces yo me subo una roquita y me lanzo con la parabela. Si tú no estás caminando por el terreno, el caballo no te oye. Con lo cual, con la parabela puedes llegar a cualquier caballo y luego ya te montas sobre él, ¿no? Usando estos dos trucos, que son parte del truco número 1, lo tendrás fácil para conseguir a tu fiel corcel. Y recuerda, cuando consigas un buen caballo, guárdalo en la posta para poder invocarlo siempre que lo necesites. ¿Que no te gusta construir? El caballo es tu amigo. Un consejo muy de los 90. Segundo consejo, los cascotes. Yo cuando empezaba a jugar a Tiers of the Kingdom, estaba muy rayado porque decía, ¿Cómo demonios llego a las Islas del Cielo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que construir? En realidad, no tenéis que preocuparos por ello, porque las Islas del Cielo, de vez en cuando, sueltan unos grandes cascotes de tierra. Jugad sin preocupaciones. Y cuando veáis que cae uno, vais a por él, usáis el retroceso, usáis la opción de rebobinado, os subís a él y directamente os lleva a las Islas de los Cielos. Con lo cual, yo ya me dejé de preocupar con cómo llegar. Cuando una Isla del Cielo quiere que vaya por ella, me tiro un cascote, yo acepto la invitación y subo con ella. Y os olvidáis. Tercer consejo, ¿qué hacen en las Islas del Cielo? Fundamental, conseguir las flores llamadas solirios. Estas flores son increíbles. ¿Por qué? Porque podemos hacer pociones, podemos hacer recetas, que lo que hacen es que nos evitan el daño producido por el aura maligna que encontramos en el abismo. Así que, bien gorditos de solirios, quiero niños. Solirio en todas vuestras recetas, bien ricas, con grumitos, como el colacao, os ayudarán mucho en vuestros viajes por el abismo. Cuarto consejo, todas las Islas del Cielo recorredlas a fondo, porque todas tienen secretos, todas tienen un lugar por el que trepar. Un elemento que comunica con otro elemento, explotadlas al máximo. ¿Por qué? Pues porque da mucha chapa tener que llegar hasta ellas. Así que cada una que encontréis, aprovechadlas a tope, ¿vale? Quinto consejo, yo me preocupaba un montón al principio del juego con las malditas flechas. ¿Qué hacía principalmente? Jogía minerales en las cuevas y se las vendía al bueno de Terry, que aparte me hace mucha gracia cuando dice, ¡uhuu! Y hace este chiste tan de Mario, ¿no? ¡uhuu! 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 ¡Qué riquiño eres! Eres como Mario Bros, pero en versión muy delgadita, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al final es una solución bastante poco sostenible, ¿no? Hay que explorar mucho. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Lo que hago es que cuando me encuentro con un Bokobling que lanza flechas y dispara, lo que hago es que lo mareo. ¿Por qué? Porque el Bokobling tiene como flechas infinitas y cuando se equivoca yo puedo recogerlas. Así que si queréis flechas que son súper útiles para poder incorporar los elementos con los que lanzar, plantaos ante uno de estos enemigos idiotas, empezad a bailar en torno a él, ¡uhuu! 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 También para siempre ir con flechas sin gastar tanta pasta en ellas porque son caras, son caras. Hay una inflación y girule con las flechas que te mueres. Sexto consejo, mirad, la ultramano, gran poder. Vais a encontraros en el juego con un montón de campamentos de enemigos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en este juego no hay niveles, con lo cual muchas veces diréis, vale, ¿cómo me meto en este campamento y los mato a todos gastando el menor número de recursos posible? Ultramano. La combinación de, vosotros entrad, entrad, como Pedro por vuestra casa, en plan, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo os ha puesto el día, eh? Y buscad donde están los barriles explosivos. Activáis ultramano y directamente los lanzáis a, siempre hay una pira cercana. Entonces esperáis a que se acerquen todos los enemigos, barril, 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 barril. Y lo bueno es que después de lanzar un barril y echar a los enemigos para atrás, hay un momento muy bueno para correr a por ellos y machacarlos y golpearlos. Y además, los bokoblins más gordos, los líderes de cada campamento, suelen tener armas muy tochas, que luego vienen muy bien para luego avanzar con la aventura. Pero siempre es importante con esto, cada campamento de bokoblins a los que ataquéis, siempre pensad en la economía de los recursos. ¿Cómo puedo matarlos sin que gaste cosas? ¿Por qué? Porque es que si gasto muchas flechas, luego no puedo usarlas. Así que los barriles con ultramano, ese es mi sexto consejo y os va a ir fantástico con ellas. Bien, séptimo consejo. ¿Cómo empiezo a jugar al juego? Lo recomendable es que nosotros ya hemos jugado a Breath of the Wild. Sabemos cómo funciona Breath of the Wild y sabemos que si vamos al oeste, tenemos el desierto Gerudo, en el que hace mucho frío o mucho calor. Y si vamos al norte, lo que encontramos va a ser mucho frío, ¿no? Con lo cual, no os dirijáis allí al principio. Id siempre hacia el este, hacia donde están los Zora. Al oeste no, Gerudo. Y al norte, frío. Pero al este están los Zora y están en territorios más aclimatados, ¿vale? Así que empezad siempre vuestra aventura por ahí. Luego conseguiréis monedas, conseguiréis rupias y podréis comprar los atuendos suficientes como para poder llegar a sitios que os será más complicado llegar a ellos, ¿vale? Así que, séptimo consejo, siempre al este. ¿Habéis ido por otro camino? ¿Tenéis otro consejo? Recordad los comentarios. Esta comunidad la formamos todos. Seguimos. Octavo consejo. Sabemos que con un caballo podemos avanzar por Girule, nos mola, lo pasamos genial, qué fantasía, pero queremos empezar a construir. Yo os diría que no os empezaréis a preocupar con construir mucho hasta que no encontréis los manillares. Vais a encontrar de vez en cuando, yo encontré el primero cerca de la aldea Ona Ona, en el cual hay unos manillares que tú los acoplas a tus creaciones que estén con ruedas y puedes dirigirlas. Y ahí sí que te compensa empezar a crear, porque puedes crear cosas guays. Yo, como buen gallego que soy, lo que hice es que creé una planeadora con muchas turbinas para recorrer a Ría de Arousa, en Girule, a toda velocidad, transportando colos, unos buenos fardos. Entonces, cuando encontréis los manillares, entonces sí que os compensa empezar a construir porque le vais a sacar muchísimo partido. Noveno consejo. El abismo. ¡Wow! El abismo es un lugar increíble. De hecho, hay un poco de Girule en todo este Dark Souls, ¿no? Mirad, os recomiendo que esperéis un poquito a meteros en el abismo. Esperad a tener ya un poquito más de corazones, un poquito más de fuerza y un poquito más de recorrido por el escenario, ¿vale? Pero sí que es cierto que podéis empezar a meter la patita dentro del abismo porque hay dos elementos potentísimos, dos ítems que os van a solucionar mucho la aventura. Bajad al abismo para conseguir muchas flor bombas y muchas flores aturdidoras. Porque si cogéis estas flor bombas y flores aturdidoras y las combináis con la flecha, os aseguro que tenéis a medio mundo de Girule a vuestros pies. La flor aturdidora la pegáis a la flecha y se la lanzáis al enemigo de mayor nivel contra el que os enfrentéis. Con lo cual, empezará a formarse una melee en torno a él porque la flor aturdidora hace que confunda a sus enemigos como amigos. Luego cogéis la flor bomba, lanzáis y os matáis a un montón de enemigos únicamente con dos golpes. Seguimos. Décimo consejo. ¿Qué es lo primero que tengo que conseguir en Tears of the Kingdom? ¿A qué tengo que ir primero? Pues como en Breath of the Wild, niños. A por las atalayas. Las atalayas nos van a permitir mapear todo el terreno. Así que empezad siempre por el este e iza por las atalayas. Una vez que tengáis las atalayas, empezamos con el consejo número 11. Empezad con los geoglifos. Pero cuidado, no empecéis a buscar los geoglifos sin antes presentarle vuestros respetos a Impa. Buscad a Impa, que la encontraréis, como digo, yendo hacia el este, desde el castillo de Girule. Porque Impa activa las misiones de los geoglifos y, mágicamente, llegaréis con Impa a un sitio, al poco de empezar a hablar con ella, que os va a facilitar mucho comprender qué ocurre en los geoglifos, porque pasan cositas buenas. Y llego ya al consejo número 12. Los poderes primero. Powers first. Siempre intentad solucionar todas las situaciones que os encontréis siempre con los poderes. Con la ultramano, con la combinación o con la opción de infiltración. Siempre usadlos. A mí, os voy a ser honestos, me costaba muchísimo comprenderlos. No tenía integrado en mi cabeza su uso. Pero cuando descubres que puedes mover rocas para tirarse a los enemigos, combinar cosas que dejan a los enemigos tiradas, vas a descubrir que vas a economizar muchísimos recursos que a la larga te va a facilitar mucho combates muchos más difíciles. Mi consejo número 12 y último es que cuando estáis ante una situación, penséis, ¿cómo lo podría solucionar con poderes? Espero que estos 12 consejos os hagan disfrutar de este titulazo increíble. Y como os decía, quiero que compartáis mucho este vídeo, que le deis mucho a me gusta y que sobre todo, que me pongáis aquí comentarios, vuestros consejos, vuestros buenos, para que todos juntos tengamos nuestra mejor experiencia por Hyrule. Por supuesto, sin ningún tipo de spoiler. Muchas gracias por ver este vídeo y por compartir esta experiencia tan increíble que es viajar por Hyrule con tres de juegos. ¡Nos vemos!